Ha nacido un artista que impacta tu corazón Un artista que marca la diferencia en nuestro folclor peruano Luis y la nueva inspiración de Red King Primicia Primicia exclusiva Dices que lloras Éxito asegurado 2014 Primicia Primicia Solo creamos Y todas las nenas malas Moviendo cintura, moviendo cadera Cha, cha, toda la noche Cha, cha, toda la noche Baila y goza ¡Sí señor! Aquí está con su sabor, su estilo Tocando su requinto Cantando Solo uno Y como él ninguno Escucha, escucha Lucho Lucho La nueva inspiración del requinto Dices que lloras por mi amor Eso es mentira, mentira Eso es mentira, mentira Y si es que sufres con mi amor Eso es mentira, mentira Lo malo Lo malo no hay que recordarlo Lo malo hay que dejarlo Lo malo no hay que recordarlo Lo malo hay que olvidarlo Dices que lloras por mi amor Mentirosa, ¿no? Con tu lágrima de cocodrilo Así son las mujeres de este tiempo, Luchito No te preocupes, sino pregúntale Al profesor Conde Chávez Ocaña Cuántas han llorado, aunque sea por gusto Oiga Dices que lloras por mi amor Eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor Eso es mentira, mentira Lo malo no hay que recordarlo Lo malo hay que dejarlo Lo malo no hay que recordarlo Lo malo hay que olvidarlo Puras mentiras dices tú Puras mentiras hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Puras mentiras dices tú Puras mentiras hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Nunca le digas mentiras Bailamos, bailamos, bailamos Eso, eso Sí, sí Gozamos, gozamos Dale, 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 dale Eso sí A ver, a ver Cinturita, cinturita Caderita, caderita Ahí está la gente bonita De Ancash Y que baile, Ancash Y que baile, Ancash El hermoso Callejón de Guaylas Callejón de Conchucos El hermoso Valle Fortaleza Cómo goza, cómo goza Ahora, ahora Zapatea, Zapatea, Zapatea